Contento por la afición porque otra vez vuelven a animar desde el inicio el partido y necesitábamos darle una alegría. Hoy ya no había excusas, hoy había que ganar los tres puntos, hoy había que salir con todo, con el paso de las jornadas creo que esto va a ser más llamativo aún. Necesitamos ir acoplando cosas y entender que el modelo de juego prioriza que le llegue el balón en mejores condiciones a dar de delante porque hoy creo que habéis visto que si le llega en buenas condiciones podemos tener muchas ocasiones de gol. Balón que queda en la fronte, al disparo, damas y caballeros tenemos un atacador de Acuña. Me encanta el equipo, creo que es un equipo bien trabajado, es un equipo que hace muchas cosas bien. Tabas, Guatari tira al frente, Chirumpia le acompaña a Cázares, sigue Chirumpia, centro, remate que no llega. Guatari amagaba, Guatari todavía con la posesión, Guatari vamos a ver qué es lo que hace, Sintra, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!